Ok, bueno, aquí son varios temas. Dice, ¿se condena a un cristiano por no diezmar, Pastor Juan Carlos? Por hecho que no está hablando, ¿verdad? Entonces, no, o sea, para mí, si usted decidió espiritualmente honrar a Dios con diezmos ofrendas, usted lo decidió, lo leyó en la palabra y lo cree, si usted lo hace, está siendo bendecido. Si usted lo cree y no lo hace, no recibe la bendición que debería recibir. ¿Por qué? Porque usted determinó que así es. Yo creo que el creyente tiene que honrar a Dios. En el caso mío, creo en diezmar, en ofrendar de manera voluntaria para la obra del Señor, para Él, pero yo no voy a echarle condenación a nadie por no hacer algo, excepto que lo crea. Son dos temas diferentes, ¿verdad? Correcto, yo creo que son dos temas diferentes. Aunque la pregunta lo une, en realidad son dos temas para mí, bueno, no sé, Pastor Delgado, no sé, son dos temas. La salvación ya está resuelta en Cristo, si somos sus hijos y lo hemos aceptado, eso está resuelto. El tema del diezmar ya tiene que ver más bien con un factor económico aquí en la Tierra. El punto es que el Viejo Testamento, o el Dios del Viejo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. La única diferencia es el pacto. Son dos pactos diferentes. El nuestro es mejor y más eficaz, etcétera, etcétera, basado en amor. Así que, pero es el mismo Dios. En el Viejo Testamento se dice que el diezmo le pertenece a Dios. Y como todo aquello que le pertenece a alguien, que tú no lo devuelve o le das, es robo. Y dice, le has robado a Dios. Lo dice claramente. Ahora bien, el Nuevo Testamento no hace variación en esto. El diezmo sigue siendo, dice que aquí en esta tierra los reciben los humanos, pero arriba los recibe Cristo, en realidad, al mismo tiempo. Así que el no diezmar es, guste lo no le guste a quien quiera, es robarle a Dios. Es lo mismo. No ha variado nada esa parte. Y robar es lo que tiene problema. Que el diezmo nos trae bendición a nosotros. El que diezma recibe bendición. Eso también es importante que lo sepan. Oh, sí, claramente. No es solo devolverle a Dios. Es el diezmo es un activador, el diezmo es un activador del pacto. De las bendiciones. Sí, sí, pero si fuera a robarle a Dios, podemos también entonces afirmar que el cielo va a estar lleno, pero llenísimo de ladrones, ¿verdad? ¿Posiblemente? Sí, pero yo mira... Porque no, posiblemente no, el 87% de los hijos de Dios que van a las iglesias no diezman. Yo no creo que sea robarle a Dios. Entonces, este proceso es que el cielo va a estar lleno. Bueno, pero... Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a estar en el cielo. Eso lo dicen Malaquías, pero Malaquías el pacto obligaba, en Deuteronomio 26, dice, y 22, dice, e indefectiblemente diezmaras. O sea, si ahí decía, indefectiblemente, y usted dijo que estaba de acuerdo con eso, y no lo hace, está robando. Pero en el nuevo pacto yo no estoy en esa misma condición. En ninguna parte dice, indefectiblemente diezmaras. Eso lo tomo yo por decisión. Pero es semántica. Lo que le pertenece a Dios que tú... No es igual jamás. Ok, también, no es otra palabra, robar. Si eso le pertenece a Dios, si no se lo estoy dando, ¿qué te estoy haciendo? La cuestión es que quiero decirte, realmente lo que dice la pastora es lo importante. Yo me estoy cortando el avance a mi bendición económica. Sí, el principio sí se mantiene. Sí, el principio sí, eso es diferente. Independientemente, como lo quiera observar, como lo está mencionando Juan Carlos, el pacto delgado, el principio como tal sí se establece de bendición y que creo que debiéramos ahí sí poner... Y le pertenece a Dios. Yo creo que, o sea, si uno no diezma, no se maldice. Si uno diezma... No se condena. No se condena. Correcto. Entonces, uno... Exacto. El diezmo es antes de la ley, que lo vemos ahí con Malquisedec y Abraham, en la ley, en la área de Moisés, y ahora después de la ley. Ahora bien, interesante que esto tiene una... Es interesante que en el Edén había una porción que Dios dijo, no lo toques. Y yo creo que eso tiene una connotación con el diezmo. Hay una porción que Dios dice, esto me pertenece a mí, no a ti, no lo toques, que te hace daño. No, paso, paso sin ver. Pero más que una cantidad, por decirlo así, digamos, si usted quite la cifra, si es que le molesta ver una cifra, pero vea el principio. El principio es saber que poner delante de Dios algo, para mí, va a ser de mucho mayor beneficio que no hacerlo. Dice aquí doña Yerlin desde Costa Rica, lo que sí no debe hacer usted es endeudarse en estas épocas. Vea la consulta de doña Yerlin de Costa Rica. Si tengo una deuda económica que no he podido terminar de pagar por falta de dinero, cuando Cristo venga y se me voy a quedar. Conás, ¿qué diría usted? Se va a quedar la deuda a fin pago. Eso es lo que se va a quedar. Jamás, jamás que se queda uno por... Allá el Señor llevó todas esas faltas, ¿verdad? En la cruz y por supuesto que tendrá una consecuencia aquí para los que dejó... Para los que queden, queden vivos o queden por aquí, van a tener que, bueno, en muchos países tener que hacerse cargo de esas cuentas según el tipo de garantía que había, ¿verdad? Pero usted se va sin pagar. Cristo viene por su iglesia. Se va sin pagar. Cristo viene por su iglesia. Y si tú realmente has recibido a Cristo como Señor y Salvador, y Cristo llega, ¿tú crees de verdad que tú estás totalmente limpio del punto de vista de que eres perfecto en tu andar cristiano? Es muy difícil el poder, porque acuérdate que la Biblia dice que estamos completos en él, y estás refiriéndose a tu espíritu, donde Cristo vive. Pero exteriormente no estamos completos, exteriormente es un proceso del cambio. Y entonces en ese proceso, pecamos, erramos, tenemos problemas, lo que fuera, y viene Cristo. Cristo, yo soy parte de su iglesia, yo me voy con dedo y sin deuda. El punto es que, como dijo este, si me quedo, desde el punto de vista que Cristo todavía no ha llegado, tengo grandes problemas con la deuda que tengo. Ahora que dijo este, a ver qué opinas. Lo que sí sería bueno, pienso, Jonas, para la gente que nos ve, porque en esto son unas épocas en donde a veces la gente, por querer quedarle bien a todo mundo, compra hasta lo que no debe, y qué triste, es pasar el año, y llaman la famosa cuesta de enero, porque la gente ha gastado hasta lo que no obtenía, por tarde de quedarle bien a la gente, y qué terrible. Así que haga lo que sea, no se meta en deuda. Si usted mejor sea sincero, diga, vamos, con calma, o espérese, si no puede dar un regalo, no lo dé, pero no se endeude, porque qué terrible, Jonas. Sí, y no sé si fue el programa pasado, pregúntale al pastor, que he estado pensando yo en eso, y creo que algo mencioné sobre, sobre, no, sería muy bonito como padres, o en la maratónica, no sé dónde lo mencionamos, no, como no dejarle problemas a Lucio, tal vez uno pueda, no sea una carga, inclusive, no sea una carga. Pero aquí no, un jueves no. Fue un programa entre nos que lo dijiste. Ok, entonces, usted se está viendo aquí entre nos, me gusta, qué bueno. Hay que asesorar un poco. Sí, porque contaste el testimonio de tu mamá y todo, ¿recuerdas? Claro, entonces, supe de un pastor, no voy a hablar el nombre, conozco al que se fue, y conozco al que se quedó, ¿verdad? Este, y vivía, y mucho, ¿verdad? Hágame si está hoy, sí, hágame esto, y cosas para la iglesia, y entonces, después, como que iba pagando, ¿verdad? Pero no era como, ya, hágamelo, tome, sino, usted me da la chance, y sí, la gente le daba. Hacía el trabajo y se lo iba pagando un poquito. Se lo iba pagando, y que está bien, pero mejor, pues, necesita un trabajo, hágalo y páguelo de una vez, ¿verdad? Este hombre de Dios, legítimo hombre de Dios, se muere. Viene el hijo, frente al ministerio, y empieza gente, porque también no hacían contratos, no lo escribían, no hacían papelitos, mucho de palabra. Entonces, viene el hijo, y él me dice, Onás, estoy, ya me han pasado dos o tres años, estoy seguro, seguro, que eso ya mi papá lo había pagado. Estoy seguro, que ya eso la iglesia lo había pagado. Dice, pero por el nombre y la reputación de mi papá y del ministerio, yo sé que me han metido cuentas, que estoy pagando todavía, y yo sé que no corresponde pagar, hasta tres años después de la muerte del hombre de Dios, el hijo estaba pagando por aquello del prestigio, el nombre del papá y el ministerio. Entonces, eso no se debe hacer. Claro, bueno, no se endeudan. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. Gracias. Gracias.